Y hoy vamos a probar esta base de aquí, que es la Future Skin Foundation de Shantecai. Ellos me la mandaron y me mandaron dos tonos. Me mandaron el tono Sun y el tono Wheat. De estos dos tonos, el tono Wheat es el que me queda mejor. Y también me mandaron esta brocha, que es con lo que voy a aplicar la base. Y esta es la Foundation and Mask Brush. Y la base viene en este empaque de aquí, que es un empaque inusual para una base de maquillaje. Pero bueno, vamos a tomar el producto y viene con una tapita que dice en la tapa que mantengan esto para siempre tenerla puesta aquí. O sea, que la vamos a mantener. Y yo creo que voy a tomar directamente con la brocha el producto que está aquí en la tapita. Y lo voy a ir esparciendo por la cara. Y voy a empezar con esa cantidad. Y la voy a esparcir. La cobertura de esta base se supone que es una cobertura de ligera a media que se puede construir. Y ahí yo tengo ya una capa en toda la cara. Y la verdad es que se siente como fría cuando te lo aplicas. Es una base en gel, no contiene aceite. Y la sensación es como fría. Cuando te estás aplicando, la base se siente eso como fresca. Y eso me encanta sobre todo a mí que vivo aquí en el Caribe. Les voy a tomar un poquito más del producto y lo voy a aplicar para dar como una especie de segunda capita en las zonas donde tengo algo más que cubrir. Que son en estas zonas los lados de la cara. Y un poquito aquí en la nariz. Y así se ve la base recién aplicada. Ellos dicen tres cosas de esta base. Que se ve natural, que se ve fresca y que deja un toque de glow. Y las tres cosas sí es verdad. Lo de frescor, yo supongo que es por esta sensación de frío cuando te la estás aplicando. Que es muy agradable para los climas cálidos. Y se ve natural porque se ve bastante natural. La cobertura es una media y justa. No creo que pueda llevar esta base a una cobertura alta. Pero tampoco hace falta porque de esto no se trata de eso esta base. Y luego también tiene ese toque de glow que lo pueden ver en la piel. La piel no se ve mate. Se ve un glow bastante natural. Pero voy a aplicar el resto de mi maquillaje y vemos como interactúa todo. Y así es como se ve la base con todo lo demás aplicado. Y la verdad es que se ve fantástica. Se ve con un toque así de iluminación, pero no demasiado. Se ve súper, súper natural. Y todo lo demás ha sentado fenomenal encima de la base sin ningún tipo de problema. Y tengo que decir que el empaque no es mi favorito. Definitivamente no es mi favorito. Prefiero mis bases con un pump. Sin lugar a duda. Pero la verdad es que vamos a obviar eso por el hecho de que la base se ve muy, muy bonita. Y este tipo de bases son bases que no son para cubrir nada. Si tienes imperfecciones que cubrir, esta no es la base para ti. Estas son del tipo de bases que lo que van a hacer es mejorar la apariencia de tu piel natural. O sea, es como tu piel, pero un poco mejorada. Y eso es lo que vas a ver con este tipo de bases. Y esta es una base de lujo que la verdad es que se siente lujosa en la piel, pero viene con un precio de lujo. Lo que sí, pueden encontrarla con descuento en alguno de los varios retailers que la venden porque normalmente hay descuentos en un sitio o en otro. Les voy a dejar en la caja de descripción los sitios donde lo pueden encontrar por si les ha interesado. Nos vemos en el próximo. Chao.